Buenas tardes, ¿qué tal, qué tal? Vamos a hacer un comentario acerca de un tema de políticas públicas, de prevención de la violencia, más que nada apuntando al porcentaje récord histórico de homicidios en mi país, que pasó a ser, creo que tal vez, ni me fijé, pero debe ser el número uno, tal vez, de homicidios en el mundo. Un país chiquito, fácil de controlar teóricamente, y en la práctica nunca tuvo gobiernos que sirvan para algo. O sea, sinceramente lo digo, porque uno dice, no, pero mirá lo que hicimos. A nivel mundial tenemos una apariencia que el Pepe es alabado y los que sabemos más o menos lo que hizo, dijimos, bueno, fue la peor gestión en la historia. Lo mismo con todo, o sea, hemos ligado, como se dice acá, y en el fútbol, ¿no?, con la pandemia, etcétera, etcétera. Para mí, o sea, que la gestión esta es mucho mejor que los 15 años de ultraderecha que tuvimos, sí, puede ser, pero seguimos en la misma línea, más o menos. Y esto va a responder, más que nada, un comentario que hizo el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, acerca de que los homicidios es difícil de prevenir. Obviamente que es difícil de prevenir con las políticas públicas ridículas que tenemos en este país. No es culpa de Lacalle Pou, ¿no? No, no, esto viene siendo así, viene siendo así. Parezco Don Quijote, no alucino, no deliro, tengo una buena formación, estudio y mucho, y sé de lo que estoy hablando. O sea que, mientras sigamos haciendo pavadas, digo, va a ser complicado. Cuando empecemos a hacer las cosas en serio, va a ser mucho más fácil prevenir. Hice esta pelota. Esta pelota está compuesta justamente donde tiene que estar. Es una pelota, ¿no? ¿Dónde tiene que estar? Hoy mismo. Hoy mismo. Si uno va ahora, ahí está, accidentes, ¿no? Violencia familiar. Esto es letra de médico, ¿no? Seguridad vial. Seguridad vial. ¿No? Pero en un cachito. Verán que esto es una falta de respeto total, ¿no? Una falta de respeto total. Pero obviamente, ¿qué hace un psicólogo suelto? No, esto es la comunidad. Esto es la facultad. Esto es el decanato. Es vergonzoso. Vergonzoso. Lo digo sistemáticamente, ¿no? Vergonzoso. Miren, acá voy a poner una SEV. ¿De qué estoy hablando? Para los que no son del Uruguay. Estoy hablando de una organización que se hizo, sin fines de lucro, que tiene ahora... O sea, creo que... O sea, forma parte de una política pública y de Estado, podríamos decir. Este... En fin. Una SEV es lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Entonces vamos a poner convenio... Convenio con... No, esto es mentira. Esto lo puse yo hoy. Por eso lo aparece. Obviamente. Con facultad... De psicología, ¿no? Es mentira. Es mentira. No hay nada. Hoy mismo escuchaba de medicina. Este... Nada. Que yo vea nada. Hoy mismo hablaban con facultad de medicina, ¿no? Este... Una SEV. Y vos decís, ¿pero qué? ¿Pero qué pasa? El médico. O sea... El problema de la conducción vial es un tema de conductas. De hábitos. De... Un país que tiene un altísimo porcentaje de homicidios. De los más... Capaz que el más alto del mundo. Espere. Acá puse... Aumentó 25%. El suicidio en el Uruguay. Y en este... Creo que en este semestre. Fíjense. Y no... No aparece. No aparece. ¿Eh? ¿Eh? El 25% no aparece. Y eso fue lo que se dijo hoy en los informativos. ¿No? Aumentó el 25%. Aumentó el 25%. Venimos acá, que es lamentablemente donde se centra todo y está para mí mal hecho. El Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no lo asocio con ministros y grandes referentes psicólogos. No, no, no. No, el psicólogo hoy lo mencionó. Cipriani creo que la primera vez, desde que lo escucho en los informativos. La primera vez que lo dijo ahí de pasada para cumplir, mencionó al psicólogo. No existe. Acá habla del fallecimiento por lesiones autoinfligidas. Tema psicológico, psicoanalítico, del tánatos. De las pulsiones de muerte. Intencionalmente, o suicidio, responde a un fenómeno multicausal en el que intervienen diversos aspectos, tanto estructurales, políticos, económicos y ambientales, psicológicos, como biológicos, psicológicos y sociales. Psicológicos. Cada caso impacta en el plan social, transciende generaciones, su abordaje debe ser interdisciplinario, multisectorial, implicado a todos los sectores de la comunidad. Un lindo mensajecito que queda lindo. Cuando el que se intentó suicidar no va directamente al psicólogo, pero mismo los psicólogos y los psicoanalistas están tan convencidos de que hace más un médico, que el médico está para curar las lesiones que se hizo, pero no es un tema psicológico, es un tema para psicólogos, pero los psicólogos mismos tienen miedo de atender esto, ¿no? Una cosa vergonzosa, ¿no? La organización panamericana, que obviamente está todo con plata que hace decir lo que ellos quieren de otros lugares, que no tiene nada que ver con el mensaje del típico discurso capitalista, nada que ver con lo psicológico y lo psicoanalítico, ¿no? Para nada, para nada. Estima que 703.000 personas mueren por suicidio cada año en todo el mundo. El 77% ocurre en países de ingresos bajos y medianos. En el 2019, 97.339 personas murieron por suicidio en las regiones de las Américas. Entonces, el número de regiones de las Américas en América, en América. ¿Por qué no dicen en América acá? En América. Regiones de las Américas. ¿Por qué? Porque los alcahuetes del mundo le siguen diciendo a los americanos, a los que son, o sea, a los que son menos americanos. Este, o sea, porque se asocia a los americanos con un país. Los americanos soy yo. Es vergonzoso, ¿no? Este, el número de muertes por esa causa aumentó un 56% de 62.401 muertes en el 2000 a 97.339 muertes en el 2019. Del 2000 al 2019, la región de las Américas fue la única con tasas de suicidio estandarizadas por edad en aumento alcanzó el 17%. En 2016, la tasa de suicidio se situó por primera vez cercana a lo que fue en 2002. 20,54 y 20,62 respectivamente, y a partir de este año fue oscilando dentro de la margen hasta llegar a la tasa preliminar de 21,4 en 2021. En el 21, según datos preliminares, en Uruguay fallecieron por esta causa 758 personas. O sea, en un año, si fueran 356, sería una por día. Dos por día, más de dos por día. Y además, si fuera 300, para un país de 3 millones, bueno, hagan las cuentas. Acá es altísimo el porcentaje. Al inscripcionar los datos por sexo, las tasas se mantienen año a año mayores en hombres que en las mujeres en una relación de 4 a 1. El análisis de los datos por franja etaria revela que la tasa más alta de suicidios, de 49.7, se encuentra en los grupos de personas mayores de 85 años, seguida de 80 a 84 años, con una tasa de 48.5, y las personas de 90 años o más, con una tasa de suicidio de 40.4. En cuarto lugar, aparecen los grupos de 25 a 29, con una tasa de 36.2. Los accidentes de tránsito y los suicidios en la etapa de la franja etaria de 18 a 35 es altísimo. El porcentaje de accidentes de tránsito y suicidios en esa franja es brutal. Todo para asuntos de tratamiento exclusivamente psicológico. Y lo que menos se hace es incorporar en las políticas públicas a los psicólogos, en la prevención. Y es exclusivamente de psicólogos, ¿no? La OMS plantea como pilares fundamentales para la prevención del suicidio, la colaboración multisectorial y la sensibilización de la capacidad de los diferentes actores claves en la atención del seguimiento de las personas con intentos de autoeliminación y la formación de guardianes, gatekeepers en el personal de educación para hacer frente a este complejo problema. O sea, acá el personal de educación tiene que, o sea, enseguida tener a mano, tiene que tener el psicólogo para que, o sea, esté junto a su actividad. Detectando, preveniendo y tratando. Una cosa increíble. Para hacer frente a este complejo problema nacional que lleva décadas, en 2004 se establece por el decreto 374 de la Comisión Nacional de Negros y Prevención del Suicido que funciona desde el 2011 bajo la órbita de la Dirección General de Salud y el Programa de Salud Mental e involucra a los principales actores del Ministerio del Interior de Educación y Cultura y desde el 11 el Ministerio de Desarrollo Social. En 2017 se sanciona la Ley 19.529 que tiene por objeto garantizar el derecho de la protección de la salud mental de la población, particularmente en los usuarios de los servicios de salud mental en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto es una farsa. Esto es una farsa. Porque las personas van al médico y al psicólogo. O sea, es una cosa que yo no puedo creer que los psicólogos sigan fortaleciendo esto, esta mentira. O sea, porque van y les dicen que le van a dar una fecha y van a determinadas sesiones y después te tenés que curar. No hay otra. Está todo estipulado. Las sesiones tienen que ser de X duración, con tal frecuencia, todo marcado por el sistema. Una cosa que eso tiene que ser librado por el profesional que es el que sabe. Una falta de respeto total sobre los profesionales y los profesionales caen por falta de laburo. Una cosa vergonzosa. En 2020 se desarrolló un nuevo Plan Nacional de Salud Mental, que va del 20 al 27. Ojalá lo empecemos a ver. Que tiene como uno de los principales objetivos la prevención del suicidio y la disminución de la incidencia de la tasa de mortalidad por estas causas en el país. Que hay un call center que yo quiero saber cuántos son los psicólogos que atienden. Porque eso no puede haber otro. No puede haber otra persona que no sea psicólogo. Si hay alguien que llama al call center de prevención del suicidio y no lo atiende un psicólogo con nombre y apellido, es un delito. La Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 21-25, vigente en el marco de la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, se centra en mejorar la atención para personas con riesgo de suicidio y sus familiares, fortalecer el abordaje intersectorial, profundizar en las actividades de sensibilización y educación con la comunidad. Capacitar al personal técnico y no técnico, no, no precisás, no precisás, no, llévalos a los psicólogos que ya están formados, no tengas problema. ¿Quiénes son vos para capacitar a los? ¿Qué personal técnico? Porque estás poniendo a sustitutos de psicólogos sin vergüenza. ¿Qué vas a capacitar a quién? Capacitar al médico para curar las heridas. No, no, entonces al psicólogo no hay que capacitarlo nada. Para prevenir el suicidio, una falta de respeto total, ¿no? Y los psicólogos no hacen nada. Y el no técnico para el abordaje de la prevención del suicidio, porque ahora se inventó todo, ¿no? El educador social, etcétera, todo un montón de roles que sustituyen al psicólogo. Una falta de respeto total, total, total. La atención de los intentos de autoeliminación y sobrevivientes, lograr una participación activa y responsable de los medios de comunicación en la prevención del suicidio, restringir el acceso a medios letales y mejorar el sistema nacional de vigilancia. Evaluación e investigación de alta calidad relacionada con las conductas suicidas. Nunca se vio, ¿no? Nunca empezaron a estudiar nada. Nada. Se convocó a un grupo técnico de expertos en prevención del suicidio y organización de la sociedad civil en 2021 para aportar el diseño de las estrategias. Nunca empezaron. Entre las principales acciones en marcha se destacan, ¿en marcha dónde? La conformación de los grupos departamentales de prevención del suicidio por ordenanza, las prevenciones de salud mental, la obligatoriedad de la notificación de la ficha de registro obligatorio del intento de autoeliminación por el médico. No la atiende un psicólogo. Un protocolo de seguimiento, la actualización de una guía clínica para profesionales del primer nivel de atención y las líneas telefónicas de atención. Estas líneas telefónicas, ojalá no haya alguien que no sea psicólogo ahí. Por Dios. Los grupos departamentales de prevención del suicidio coordinados por las direcciones departamentales de salud. O sea, yo no hago llamadas porque no me quiero indignar más, ¿no? Pero habría que llamar. Pero los psicólogos están pintados al óleo, ¿no? Integrados por actores claves en la temática. Buscar, impulsar, coordinar y promover a nivel territorial la estrategia de prevención del suicidio, atendiendo especialmente los aspectos locales de la comunidad. Desde abril del 2022 se está diseñando un plan de capacitación con apoyo. Qué lindos los versos que dice, ¿no? Unos versos. Del Banco Mundial. Plata que viene de otro lado. Usá la plata que te entra, que tenés acá. Que después, si no te dicen lo que tenés que hacer, los de afuera. Para la detección y abordaje de intentos de autoiluminación, depresión y psicosis. Y psicosis en el primer nivel de atención de salud del sector público y privado. Se actualizó la reimpresión y digitalización de la guía por las siglas en inglés. Todo viene del extranjero, ¿no? Todo controlado de afuera. ¿Quiénes son estos, no? Y bueno, pero todos venden el patrimonio al vil precio de la necesidad para la valoración del riesgo de suicidio por patria profesional desde el primer nivel de atención de salud. Su objetivo es el de facilitar en cinco pasos que esto tiene que ser recibido, atendido o escuchado, hablado, registrado por psicólogos. Como protector de determinado nivel de riesgo de suicidio y el tipo de intervención necesaria en cada caso. Actualmente están disponibles las 24 horas el teléfono este, que me parece que es una truchada. El programa Adolescencia del Ministerio de Salud Pública está desarrollando varias líneas de atención para la prevención del suicidio en la población. Con el apoyo de UNICEF se está trabajando en el desarrollo de una guía de abordaje frente al riesgo de suicidio. ¿Dónde están los psicólogos en las instituciones educativas para prevenir? ¿Dónde está el psicólogo en los problemas de género, en los problemas de violencia intrafamiliar, en la deserción de las instituciones educativas? ¿Dónde está el psicólogo en los problemas de aprendizaje? ¿Dónde está el psicólogo en los niños con ansiedad, en los niños y adolescentes con problemas de hiperactividad? ¿Dónde está el psicólogo en el consumo de alcohol y cigarro y otras drogas en niños? ¿El psicólogo en el tema de los estimulantes? ¿Dónde está el psicólogo en los clubes canábicos, en el código de faltas, en los grupos terapéuticos? ¿Dónde está el psicólogo en la violencia en las redes? ¿Dónde está el psicólogo en los problemas a nivel institucional dentro de las instituciones educativas? ¿Dónde está el psicólogo en el abuso? ¿Dónde está el psicólogo en la rehabilitación? ¿Dónde está el psicólogo en el asunto de cárceles? O sea, no me hablen de que va un psicólogo de vez en cuando, están pintados al óleo, porque no suma dinero, la corporación médica se lleva todo el dinero, esto es para hacer algo a nivel institucional, de políticas públicas, a nivel general. No me digas que va un psicólogo de vez en cuando, una falta de respeto total. Acá dice, desarrollo del BID, todo plata del extranjero, 2018-21, a fin de desarrollar la violencia y la prevención, se busca facilitar el acceso de los adolescentes al servicio de salud, no, al psicólogo, al psicólogo, al psicólogo, a la que se llama habitualmente terapia individual de la persona que arregla con el psicólogo los tiempos, no impuesta por la institución, una falta de respeto total, una falta de respeto total. Y lo mismo, o sea, ¿qué podemos esperar para la prevención de la violencia y el homicidio, no? Una vida, ¿cuánto cuesta una vida de una persona? ¿Cuánto? Saquen cuenta. ¿Que no se pueda gastar dos pesos? ¿En qué? No hacen nada. O sea, rehabilitación, que van soltándose los presos, como tiene que ocurrir en las cárceles, los psicólogos. En los códigos de faltas, los psicólogos. O sea, fundamental. Si no hacemos nada, obviamente, que así no se previene. Entonces uno dice, qué difícil prevenir el homicidio, ¿no? Y se van las vidas humanas, ¿no? Plata, plata, plata. Todo mirado en son de dinero. Típico de políticas de ultraderecha que tuvieron los 15 años anteriores. Y estos, que son un poco más de izquierda, siguen lo mismo. Las mismas políticas. Un saludo. Un saludo.